A la espera de una solución que termine con la problemática en la institución educativa Carlos Hernández Yaruro, donde se niegan rotundamente a recibir el rector encargado, los padres de familia recibieron en el día de hoy a una asesora de la Secretaría de Educación del Departamento para analizar la situación y plantear estrategias que mejoren la decisión. Aquí hay mucha crisis, hay mucha pobreza en los salones, en las aulas de clase. Entonces, confiamos en la doctora Miriam, en la Secretaría de Educación Departamental, porque nos dio una esperanza y vamos a confiar en ella de que la reunión que se va a hacer hoy en la gobernación de Cúcuta nos dé luz verde para esta institución y para la playa. Entonces, pues estamos un poquito contentos porque nos dieron una esperanza y vamos a confiar en Dios de que así va a ser y que la mano poderosa de él sea la que va a liderar en esta institución. La asesora de la Secretaría de Educación Departamental escuchó lo planteado por los padres de familia y se comprometió a comunicar las estrategias que se quieran plantear para encontrar una salida a la crisis educativa. Yo llevo un documento que presentó una señora en representación de toda la comunidad y llevo los apuntes, es decir, las manifestaciones de los padres de familia en cuanto a la solicitud que están haciendo muy reiteradamente de que se les solucione de manera definitiva la situación, pero no con el rector que la Secretaría asignó, por lo que le estoy diciendo que él tiene un recorrido, unos antecedentes un poquito regulares en otras instituciones. Ante los padres de familia leímos un mensaje enviado por el señor rector por medio del canal comunitario TV San Jorge. Se los invito a respetar el derecho al trabajo, a ocupar un cargo legíticamente constituido, a no ser constreñidos para ejercer su labor, al respeto, a su dignidad y buen nombre, entre otros. Hago un llamado a quienes están cometiendo estas violaciones, en especial a los docentes que consideren su actitud y se sometan al imperio de la ley de las instituciones legíticamente constituidas. Nosotros en ningún momento estamos violando el derecho a la dignidad, su buen nombre. Nosotros somos conocedores de que él es un docente directivo y tiene derecho al trabajo, pero esa solución se la tiene que dar la Secretaría de Educación Departamental en Cúcuta. Nosotros no somos escudo de los profesores, ni los alumnos son escudo de los profesores, ni hay una mano negra detrás de esto. Nosotros esta protesta pacífica, social y muy respetuosa la hemos hecho con iniciativa propia, porque realmente tenemos a la institución Carlos Hernández Yaruro en nuestra mente y en nuestro corazón y queremos lo mejor para esta institución. La verdad que él viene con antecedentes negativos. Esta sería la sexta institución donde él viene a laborar. Pero nosotros, ¿qué le exigimos a la Secretaría? Ella nos dice, hay que darle una segunda oportunidad a una persona. Claro que sí que hace la segunda oportunidad, pero ¿cuántas oportunidades ha tenido? Y yo le pregunto a Mario, ¿ya ha cambiado su forma de actuar? Porque yo mi respeto es para él y lo admiro porque es muy intelectual, o sea, muy preparado. Pero le falta lo más importante en una persona que es la calidad humana, la calidad de diálogo, la calidad de trabajar en equipo, la capacidad de trabajar y hacer prosperar una institución y no dejarla en crisis como dejó en crisis y dividido la institución de la playa. Estas son las palabras de los padres de familia del corregimiento de la ermita que manifiestan seguirán en la posición de no dar bienvenida al rector asignado mientras transcurren las clases normalmente, pero el portón de la institución cerrado.